Entonces, los que están haciendo un acto de piratería, están haciendo un acto de piratería en la policía de Gibraltar. Son piratas somalí con uniforme. ¿Pasará algo? Seguro que como no pongan remedio, pasará algo, porque actúan de una forma muy temeraria, demasiado temeraria. Y no tienen respeto por las distancias ni por las velocidades, y cualquier maniobra puede ser peligrosa. Sí, la Guardia Civil nos ha dado una cobertura más severa, o sea, más fuerte, permitiendo a ello con las maniobras de no acercarse a nuestro barco.